Bien, y hablando de Alianza Lima, estamos en contacto con los muchachos del cuadro íntimo. Nos ha contestado en estos momentos desde Argentina y como siempre gracias a Nextel del Perú, el delantero íntimo Christopher Soto. Esta comunicación, como siempre, llega gracias a los amigos de Nextel del Perú. Porque para muchos los pymes son solo pequeños y medianos empresarios. Sin embargo, para Nextel son unos tigres, trabajadores independientes en gran red de emprendedores y si hay Nextel les da la bienvenida. Porque hay un Nextel para cada tigre. Busca tus planes en www.nextel.com.pe Impresionante realmente, Nextel hace fácil nuestras comunicaciones. Christopher Soto, bienvenido a la sobremesa aquí en Radio Evasión. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Te agradecemos el tiempo, sé que están descansando en estos momentos. ¿Cómo va el trabajo por allá desde Argentina y en Sierra de la Ventana? Ahora ya en Rosario, me parece, para enfrentar este cuadrangular que definitivamente los rivales van a ser más importantes todavía. Sí, pero vienen los amistosos ahora acá. Nada, esperando el partido mañana nomás. Ahora, ¿cómo ha sido la preparación física? Porque los primeros días se sienten, ¿no? Luego de llegar las vacaciones. No sé si por ahí, con algunos kilitos de más, pero el rigor físico de todas maneras. Y el tema del clima también, ¿no? Entrenar con lluvia, por ahí, con un tema de la geografía complicada en Sierra de la Ventana, pero que le sienta bien al grupo. Sí, hubo un poquito de impedimento. La situación climatológica, pero igual. El grupo se trabajó igual. Trabajaron fuerte. Y aparte veníamos trabajando desde Lima. Y nada, creo que estamos llegando a un estado físico ahora para cuadrangular y tratar de llegar bien a un primer partido, ¿no? En efecto, ustedes fueron los primeros que arrancaron el trabajo porque son los primeros en debutar en competencia internacional frente al Jaguares. ¿Ya se piensa en esa fase previa de la Copa Libertadores o están primero poniéndose casi al 100% para arrancar una temporada ya cuando se jueguen los partidos de verdad? Bueno, estamos trabajando en la posición del partido, ¿no? Porque son dos finales para nosotros. Y nada, trabajando fuerte en todo momento, ¿no? Pensando en Boca para el primer partido que es contra Jaguares allá en Lima. Christopher, ¿cómo te va? Buenas tardes, Omar Velarde te saluda. Por la información que tenemos, se ve un buen ánimo en el plantel de alianzas. ¿Tú lo sientes así en la interna, que este grupo está más unido que el del año pasado? Sí, el grupo está bien comprometido. Como terminó el año pasado, también. Está comprometido, tenemos las cosas bien claras, lo que queremos y nada. Por eso estamos trabajando duro y pensando siempre en esos dos finales que nos quedan. Y en lo personal, tranquilo también con las últimas actuaciones, en el último partido anotases, en el último compromiso amistoso. Y por ahí que las miradas van a estar puestas en tu persona, en este cuadrangular que van a jugar ustedes en Rosario. No, 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 uno siempre trabaja para estar en mejor forma, siempre. Nada, me tocó marcar, bueno, ojalá que siga marcando, así me vale. Por beneficio del equipo, porque me tome en cuenta el técnico. Y nada, y aportar de una forma al equipo. ¿Cómo has visto a los refuerzos internacionales? Vas a competir con ellos con un puesto, como siempre, va a ser una competencia sana. Pero, ¿cómo los has visto? ¿Cómo han engajado en el grupo? ¿Cómo los ha recibido el plantel? Bueno, el grupo está bien. Un poco bien en el grupo, con buenos compañeros y nada. Se han puesto una competencia en todo momento, como siempre se vive cuando alguien llega al club. Nada, y te motiva a forzarte más cada vez. La última, Christopher, y te agradecemos este tiempo con la sobremesa en Radio Ovasión. ¿Cómo imaginas ese estadio? El 26 de enero, aquí en Matute, ¿le volverán a llamar la caldera a los argentinos? Sí, de hecho, ¿no? La hinchada se hace sentir, la hinchada Perón no se hace sentir en el caso. Nada, apoyando al equipo del pueblo. Y ojalá que las cosas salgan como uno quiere, ¿no? Que sean todos positivos. Sea una alegría para todos los grandes. No te quito más tiempo, Christopher. Un abrazo, muchísimas gracias. Estaremos en contacto, seguramente ya a tu vuelta. Que le vaya bien en los partidos que le quedan de preparación ahí al equipo íntimo. Un abrazo. Ok, gracias. Un fuerte abrazo por ustedes también. Un fuerte abrazo.